¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! ¡Empieza! 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 ¡Que se venga la segunda! ¡Que se venga! ¡Empieza! ¡Esa! ¡Pará, pará! ¿La segunda cuándo viene? ¿Qué segunda? Y bueno, vos has dicho que se venga la segunda. ¡Chang! ¿Es tu pavo o sea así? No, no. ¿Ah, sí? Y vos, que es el cacuyo, por el pico que tienes. Bueno, presten atención, presten atención. Es la chacarera que dice ¡Se viene la segunda! Con un grito para dar comienzo a la segunda parte, pues. ¡Ah! Yo estaba esperando que venga una chica. ¡Queda y que se venga la segunda! ¡Que se venga! ¡Y que se venga el primer bloque, entonces! Callan los coyullos del silencio. Callan los coyullos del silencio. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo. María, 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 desaprovechamos de... No llores, las flores vuelven a crecer. María, cuenta los días y cuánto falta para poseer. No llores, María, pronto va a volver. Esta que parte el sol, te quiero ver. Bailando alrededor, me quemo. Tócame el corazón, vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción. Sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo. María, 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 desaprovechamos de... No llores, amores, vuelven a crecer. María, cuenta los días, cuánto falta para poseer. No llores, María, pronto va a volver. María, 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 esta que parlo quedaría por amar a María. María, 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 María. ¡Anillos de espinas cerca del Coyahuayuna! ¡Que viva el chispa y mil licitunas ocultan el sacerdote! ¡Que viva las salamancas! ¡Que viva! ¡Que viva el folclore! ¡Que viva! ¡Que viva mi tía! ¡Que viva! ¡Que viva mi perro! ¡Que viva! ¡Que viva la sandía! ¡Que viva! ¡Que viva el chispaco! ¡Que viva! ¡Que viva tu abuela Martín! ¡Que viva! ¡Viva! Páren, 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 páren. Estamos diciendo cualquier cosa. ¿No puedes decir algo mejor, acaso? ¡Que se venga la quinta! ¡No, no, no, no! ¡Que se venga la séptima, entonces! ¡No! Bueno, la octava. ¿Por qué dice así? Se dice que venga la primera, la segunda, la tercera, como la chacala, ¿entiendes? ¡Que venga la segunda! ¡Pero la segunda parte de la sección de títeres! ¡Que venga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!